Este es un análisis de coyuntura para el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina sobre el progresivo deterioro del Estado de Derecho en El Salvador bajo el gobierno de Bukele. Nayib Bukele, el joven presidente de El Salvador, podrá reelegirse en 2024 al finalizar su quinquenio. Así lo determinó recientemente un grupo de magistrados impuestos por el oficialismo. Hasta ahora, la jurisprudencia constitucional emanada por el máximo tribunal de justicia, había interpretado que la reelección presidencial consecutiva era improcedente en El Salvador. Hay que recordar que Bukele llegó al poder en 2019 impulsado por una popular ola de descontento hacia el régimen de partidos políticos y el hartazgo por la corrupción. Después de dos años en el poder, el apoyo de Bukele sigue siendo alto. Recientes encuestas publicadas esta semana le asignan una popularidad muy por encima de cualquier otro actor político, consolidándolo a él y a su partido Nuevas Ideas como la opción favorita para seguir gobernando, a pesar de que a su paso ha desmantelado los significativos avances de la democracia liberal salvadoreña. Desde su llegada al poder ejecutivo, Bukele demostró su vocación autoritaria, sin espacio al diálogo, intolerante a la crítica, sometiendo por la fuerza y sacando del paso todo control a su gestión. Irónicamente, el deterioro democrático fue propiciado por las mismas reglas de la democracia. En febrero de 2021, Bukele coronó a su partido Nuevas Ideas como la primera fuerza política, obteniendo el control de la mayoría de gobiernos locales y de las diputaciones. Con ese poder, ha logrado destituir en dos años a la totalidad de magistrados de la Sala de lo Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, y al Fiscal General de la República, monopolio de la investigación penal, y sustituirlos con funcionarios bajo su control. Mientras esto ocurre, el movimiento social organizado es incipiente, la capacidad de convocatoria en las calles es mínima y los espacios de crítica a la gestión se reducen a pequeños círculos intelectuales sin mayor incidencia en la vida directa de las mayorías populares. Bukele avanza hacia la consolidación de su poder gracias al desmantelamiento democrático, sin oposición política organizada y competitiva, con un alto apoyo popular, mientras intenta someter con intimidación y acoso a todo actor que se atreva a criticar sus medidas, incluida la prensa independiente.